Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito agiterapia.com Show musical, cómico, teatral y mucho más Desde la playa en Ponce, Puerto Rico Afuera ahí Mi nombre es Janteel Stansberry Y me llamo Alexander Cedrini Fundadores, directores, directores artísticos, escenografías Bueno, hacemos de todo, hacemos de todo aquí Cuénteme, ¿cuál es la historia de este negocio? ¿Cómo empezó él? Comenzó con un accidente Empecé toda mi vida bailarina En un momento dado, pues, durante mi embarazo El doctor decide que no puedo seguir bailando Dice, como tú le vas a decir a una bailarina de los tres años Tú no puedes bailar más Un poquito de frustración Y nada, comencé a buscar información en Facebook En las redes sociales Y por casualidad, caigo en una clase de yoga aéreo Comencé a coger las clases de yoga aérea Pero no sé, como incertidumbre de conocer más Aprender más Siguí buscando por YouTube Y de casualidad, caí en uno de los videos de Cirque Sur En donde hacen la danza aérea Y empecé a asociar como que la yoga aérea Y la danza aérea no hay tanta diferencia Y como que lo vi como que me gustaban más los movimientos Y pues comencé a hacer danza aérea Durante mi embarazo Cuando sigo yendo a la cita del doctor El doctor me dice Mira, no sé qué es lo que estás haciendo Pero lo que estás haciendo está muy bien Estás mejorando Y como que me fui despegando poco a poco al del baile Comencé a ir más o menos en las clases de danza aérea ¿Qué edad tiene tu bebé ahora? Tiene siete añitos Sí, hace siete años atrás Comencé a dar clases en distintas academias A tratar de traer la danza aérea al sur Acá a Ponce Porque ya en San Juan Ya habían dos grupitos La academia de Subcielo Y también estaba la escuela circense de Gaua Nada Quise como que traer una nueva modalidad Hacia el área sur Lo cual lo hicimos Para muchas personas fue algo novedoso Muchas personas le tenían miedo Por cuestión de seguridad Y un día decidí hacer mi propia academia Luego de hacer mi propia academia Comenzamos con siete niños ¿Y dónde aparece Alexander? Yo aparezco porque Jentri y yo nos conocemos hace 13 años Estudiamos juntos en la Jai Entonces decidimos ponernos como pareja Ella tenía el deseo De continuar haciendo lo que estaba haciendo Durante mucho tiempo Y yo sin saber mucho Pues le dije Pues vamos para allá rey Vamos a lanzar Resultó una fórmula perfecta Sí He movido siempre en Ponce Yo viajaba a San Juan a coger las clases O sea, pues decidí traerme la danza aérea Como aquí no había escuelas Ni tampoco daban clases de danza aérea Pues decidí traerlo a la sala de Avia Sur Y funcionó Y aparte de nosotros Tener nuestras diferentes profesiones Él es psicólogo Yo soy inspector agrícola Pues como que Una gente dice Como que eso no mezcla Y no es cuestión de mezclar Es cuestión de querer hacerlo Y pues cada vez que nosotros venimos a la academia Vemos a las niñas tan contentas Tan alegres por aprender Que sinceramente ese es el motor de la academia Mucha gente piensa que las academias El dinero Los mejores profesores Y cuando tú vienes a ver Las academias las hacen los estudiantes Una gestión de que tú tienes contenta Y las tienes bien Esas cemitas siguen creciendo Aparte desde el punto de vista psicológico ¿Cómo ves? ¿Qué ventaja tienen los niños o niñas Que se apuntan en este tipo de escuela? Aquí muchos de ellos No son niños comunes y corrientes Vienen de comunidades de alto riesgo Por tanto vienen muchas de escuelas públicas Desde el punto de vista psicológico Pues esto les ayuda A mayor sus frustraciones A seguir instrucciones A ser más cordiales con sus compañeros Igualmente son cordiales por sus compañeros Van a la casa y son cordiales A lanzarse y sobre todo Desplazar sus energías Y que se conviertan en niños creativos A la vez que un niño es creativo Tiene toda la mente ocupada En cómo funcionar Los comportamientos más adaptativos Van reduciendo Bastante Favorables ¿Verdad? Asumo que la dinámica En el hogar De padre e hijo Cambia también Cambia Y sobre todo Porque los papás siempre están involucrados ¿Usted se da cuenta Que aquí los papás siempre están? Sí Y es porque No tan solo es dejar un niño en un lugar Para que el niño ejecute Sino que Reciban el apoyo constante De sus padres Y que no importa Si lo hacen bien o no lo hacen mal El papá está ahí Y lo está viendo Y lo está apoyando Y esa dinámica El niño Es una dinámica que crea memoria Y eso el niño Que posteriormente Lo va sintetizando en su mente Y dice contra Independientemente Mi papá está ahí En todo momento Lo pones en las malas Y yo le merezco un respeto Y aquí se presenta mucha dinámica ¿Cuál fue la motivación mayor Que te hizo tomar acción En este proyecto? Normalmente fue Tener el grupo Y cuando fui a muchas academias No era que me cerraban las puertas Pero no se sentía igual Y yo siempre pensé En tener mi propia academia Dar las clases En la manera que yo deseo Dar las clases Porque muchas veces Cuando uno es parte de otro grupo Pues muchas veces Tú tienes que seguir al director Y las directrices que dar Y la metodología Que quiere seguir ese director Nosotros decidimos Abrir esta academia Y la academia Es de artes de circo O sea Todas las estudiantes Que quieren venir a esta academia Es porque quieren ser Unos artistas de circo Se dan las clases de ballet Se dan las clases de jazz Pero se dan esas clases Para refinar al estudiante Pero el fin y la misión De esta academia Es que nuestros estudiantes Sean unos buenos Y excelentes estudiantes Y maestros de circo Hoy sábado 12 de agosto Estamos en un open house En un open house Explícame esto Fue tremendo No esperamos la cantidad De estudiantes nuevas Porque ya la academia Cuenta con 42 estudiantes Parte de ellas Pues muchos me llamaron Que no podían llegar Y esas cosas Pero dije que sí Y fue como que favorable Porque Estuvo full No, no Estaba Estuvo full 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 Tuvimos 22 estudiantes nuevas Incluyendo desde la edad Desde 3 años Hasta 18 Estuvo fruto Fue bueno El open house Los mismos estudiantes Nosotros han Por medio de De lo que han visto En las redes sociales Y sobre todo En los talleres Como está en verano Se han enamorado Del concepto No es un concepto Único Porque la exclusividad No existe Pero si es un ambiente Que le provee A los estudiantes El deseo De seguir continuando Viniendo Y sobre todo Seleccionar Aquí nosotros Le abrimos las puertas A todos los estudiantes Independientemente Pertenezcan a otras academias Ese es un punto Muy importante Nosotros no No secuestramos talento Si el niño tiene talento Y entiende Que en otro lugar Va a ser el lugar Donde él puede desarrollar Perfectamente Lo recomendamos Igualmente Y se ve Aquí gracias Tenemos una buena dinámica Con varias academias Donde tenemos maestros Y tenemos estudiantes Que compartimos Y eso ha sido Una de las dinámicas Más saludables Que yo he visto En Ponce Y yo creo En casi en todo Puerto Rico Porque el concepto De competencia No está Sino que el mismo estudiante Es quien compite Consigo mismo Con sus habilidades Y eso Ha hecho que los estudiantes Respondan Y que los papás Se enamoren del lugar Como tal Porque eso es lo que queremos Es rescatar a los niños El punto de vista Es que el arte Siga evolucionando Y que no seamos nosotros Quienes entorpezcamos Que el arte se prolifere Sino que no sea Como un ambiente Tétrico de competencia Sino un ambiente saludable De convivencia Es lo más importante Hay que ir más allá Del punto de vista De negocio Es cuestión Tener una visión Exacto Y sobre todo Hablando Que usted menciona Negocio Aquí Tenemos Casi todos nuestros estudiantes Son de bajos recursos No todos los estudiantes Aquí nos pagan Hay unos que pagan Lo que pueden Otros porque Si tienen el talento La vocación El deseo Vienen Y entonces Igualmente los tratamos Sin ningún tipo de diferencia Todos se tratan por igual Aquí lo importante Es que el niño Tenga el deseo De venir Evidentemente La pasión interior Exacto Y el papá Lo apoya y lo traiga Porque el niño No puede venir solo Obviamente Eso se toma en consideración Y nosotros Sin remedio alguno Pues sencillamente Venga Y después hablamos Del dinero El dinero Es que no es importante Es que no es importante Que el niño Tenga un ambiente saludable Y que aprenda Una destreza Para que cuando Sea un adulto Las pueda utilizar Como recursos En su vida Estamos utilizando Hoy en día Lo que es Parte de La logia Sí Este es un centro histórico Esto fue Casa de bomberos Ayuntamientos Fue hospital Este edificio Está desde 1902 Aquí en la playa de Ponce Lo conseguimos Gracias por el licenciado Limaldo Él como que Dice Es como un loco Pero gracias a Dios Es un loco Que mantiene la cultura viva Aquí en la playa de Ponce El señor Gilberto Limaldo Es una persona bien activa En la playa de Ponce Sí Sumamente Digo Gracias a él Todavía tenemos el carnaval Tenemos el funcionario Hay muchas cosas Que le están envueltas ¿Periódicos? Sí, no O sea Y pues Cuando yo le vine con mi idea Él me dice Que yo soy otra loco Igual que él Yo vine con la idea De que quiero hacer La academia de danza aérea Que la quiero hacer De circo Y él me dice Está bien Yo quiero hacer Un centro cultural Y hasta ahora Pues yo digo Ese intercambio Así de ideas y cosas Es lo que ha funcionado Aquí arriba Tenemos la academia Abajo tenemos Clases de cartas de velligantes Tenemos de costura Tenemos también Anteriormente Tenemos un grupo de bombas Tenemos una banda Desde un congobernado De unas 30 personas Este centro ha llegado A regrupar a unas 300 Y sobre todo El municipio Se ha interesado En traer presentaciones Representantes Estatos Biólogos Conocidos biólogos Estrabando aquí Exacto Unas investigaciones Que están haciendo Colombianos Argentinos Exacto Han hecho investigaciones Y eso nos ha ayudado Que la gente nos conozca Porque en todo momento Tenemos la oportunidad De poder Expresar Que hacemos aquí Que la gente pasa por ahí Pero Que está sucediendo ahí adentro Y gracias a eso Y sobre todo A la respetable Logia Faro de la Marina De la cual también Soy miembro de la logia Somos fellow Pues Nos ha ayudado mutuamente Que este lugar No se pierda Y sobre todo Que sea un lugar De apertura Para todo el mundo Cualquiera que tenga De hecho Aquí los talleres De carretas gigantes De costura Son dudamente gratuitos Aquí a las personas No se les cobra Absolutamente nada Lo que queremos Es que las personas Vengan Participen Damos unas cuotas Obviamente Porque aquí se paga luz Se paga agua Pues entonces Eso nosotros Lo respetamos Lo utilizamos Para que entonces Siga la dinámica Y nos ocupamos también De la limpieza Y mantenimiento Este Pero sobre todo Es un lugar Que nos permite Explorar Y es un lugar Y es un lugar Que yo entiendo Que la Talla Conce Necesitaba Hace muchos años ¿Qué tiempo lleva Aquí en este local? Vamos para tres años En abril Puntimos tres años Este local No era así Pero con el empeño Que nosotros le pusimos En una semana Lo pusimos bonito Para todo el mundo ¿Quién le ayuda A promoverse A darse a conocer? Realmente somos nosotros Facebook Familiares Instagram Las redes sociales Las redes sociales Yo tengo familiares Que son Artistas gráficos Y nos ayudan A hacer las promociones Hacemos intercambios Tratamos De que siempre Sea por intercambio Yo te bailo En algún lugar Pues entonces Usted me regala la promoción Limaldo nos utiliza Mucho en el carnaval Pues eso lo utilizamos Muchísimo para ello Para promoción Te bailamos Sin ningún costo Pero igualmente Nos da el espacio Para poder presentarnos Y las diferentes actividades Que se hacen en Ponce Y tanto en San Juan De la Donde más Hemos tenido Auge Ha sido en el Festival De Artes de Calle Y Circus Internacional de Puerto Rico Que se da en el Rio San Juan Y allí es donde Más nos han dado a conocer Que hemos tenido acercamiento Con diferentes escuelas Cuéntenme De esa actividad Que hicieron En el Teatro de Artes De Maravillas Mira Fue un espectáculo No pensamos Que iba a quedar Taggy también Nada Quedamos sorprendidos Los papás quedaron Más que satisfechos Queríamos hacer Un espectáculo De danza aérea En la cual Podíamos fusionar Las artes de circo Con el baile Y pues comenzamos A hacer la historia Que era una historia africana Una mística africana Mezclada con el circo Tuvimos artistas invitados De Chile De Argentina Puerto Rico Estados Unidos Y este año vuelve Y se repite otra vez En el set de octubre En el Teatro La Perla El pasado El pasado El pasado El de enero Tuvimos 26 estudiantes ¿Verdad? Tuvimos 26 estudiantes Participando 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 ¿Cómo se llama el show? Se llama Quajeri Y es Se llama Hasta luego De Nigeria En el idioma de Nigeria Era Suajeli Suajeli Y demás Suajeli Lo que significa Es como dar una bienvenida A una despedida Lo que representa En el show Que nosotros presentamos Es la historia De una boda Donde una chica Donde una chica Se enamora Y luego su pareja muere Pero no partimos Desde el concepto De la tristeza Y la agonía Aunque los sentimientos Están involucrados Sino de cómo Cada artista Expresa los sentimientos A través de sus habilidades Ya sea maravales Danza aérea Acropuletana Y siempre un momento De tensión Porque siempre Algo que va a pasar Es una obra Super entretenida Es una obra Super seria Este Y dinámica Donde en todo momento La gente siempre tiene algo Que ver Algo que sorprenderse Y eso fue Nosotros lo hicimos Por haber que pasaba Y resultó Que salió muy bien ¿Y quién montó la obra? Gentil Están tú ahí Yo como digo Yo con mis loqueras Pues yo digo Yo tengo Ventenida Porque Sodeño Es el que me hace Poner los pies en el piso Y yo digo Alexander Yo quiero que esta Una salga de aquí Salga para acá Y coge esto Y se tira al piso Y de allá Sale un circuit Sale uno con malabal Y se ve Alexander que me dice Sí Gentil Esto se puede hacer en teatro Esto no se puede hacer en teatro Esto si es posible Humanamente es posible No porque a mí Me coge la mente Pues mira El concepto original fue Gentil Tuvimos la aportación De varias personas también Lice Rodríguez Nos ayudó con el libreto Lice Rodríguez Y a partir del libreto Pues ya todo lo que Gentil había hecho Cogió vida Cogió vida Y tomó sentido Había una secuencia Entonces era Algo espectacular Porque no solamente Eramos bailando También habían actores Que estaban narrando Lo que sucedía La historia La historia completamente Y fue un conglomerado Porque incluimos A jóvenes de la iglesia En Cristo Todo Poderoso Donde utilizamos Sanqueros en vivo Ellos representaban árboles Los países se vistieron De árboles De hojas gigantescas Fueron algo Espectacular Fueron algo de De las velas Fueron de las velas Sí Donald Cuando lo veas enseñando Tú no vas a ver De lo que estamos hablando Te quedó espectacular Muchos papás estaban Que esta taquilla No puede costar esto Tiene que costar más Porque tú estuvo espectacular Lo que queremos Es hacer un precio accesible Para que las personas Puedan ir a los espectáculos Porque entendemos bien Que la economía No está Nos va a favor Y muchas familias No son uno Ni dos O sea Son bastante Y muchas veces Sacar 15 dólares Por una taquilla Es como que fuerte Y pues decidimos Dejar la taquilla En 10 dólares Para que si sea Un costo efectivo Para muchas personas No puedan pararla Luego de te atrapan ¿Dónde van él? Luego del teatro La Perla Pensamos César Cuajeri Que ya la hicimos dos veces Siempre nuestros profesores Están cogiendo entrenamiento Si se puede Estamos en En conversaciones Porque para el show Viene Chana Sharpie Que fue la persona Que me entrenó a mí En danza aérea Ella es artista Ella es artista De Circo Zuley Y ahora mismo Tiene dos academias Una en Turquía Y otra en Nueva York Pero en Medio Oriente Es Turquía Y En el Líbano Tiene dos academias De danza aérea Y pues ella va a venir A dar los nuevos entrenamientos Las nuevas modalidades Que hay de danza aérea Y en uno de los casos Ella necesita Una maestra Obviamente yo no puedo irme Con ella Y pues uno de nuestros maestros Se estará yendo con ella Para el Líbano Y esperamos también Que en el próximo verano Nuestros estudiantes Agosto Agosto del 2018 Bueno En la presentación Que fuimos al Circo Fue este año Compatimos a nivel mundial Con todo el mundo Y logramos un segundo lugar De las mejores compañías Porque lo que buscan los jueces Es los conceptos circenses Y que sea atractivo ¿Y el concepto qué? Circenses Sí, de circo Que la gente se mantenga Que la gente esté todo el tiempo activada Pues con el apoyo del público Logramos un segundo lugar Y en base a eso Pues una Una compañera De De Educare Es una psicóloga social Que tiene una escuela de circo Ellos son Trabajan directamente Con Cirque de Soleil Entonces Ella como directora En la visión de Cirque de Soleil Personalmente Para invitarnos en agosto Del 2018 Para un campamento De Cirque de Soleil ¿Con nuestra decisión? Totalmente gratuito Para nosotros como estudiantes ¿No sabes dónde va a ser? Va a ser En Dorado Suponemos va a ser en Puerto Rico Pero va a ser en Dorado Porque Cirque de Soleil Tiene diferentes sucursales En todo el mundo Y una de las más cercanas Está en República Dominicana Y varios profesores De diferentes países Vendrían a Puerto Rico Para entonces entrar en Ángeles Yo le mencioné a Gentil Que tengo un grupo Que son actores Entonces hoy se están Juniendo ellos Con Águila Jim Mendy Y le mencioné sobre ustedes Y dice que Están bienvenidos A participar En las obras Que tienen ellos Sí, no, vamos a hacerlo Yo después A mí no me Después que sea Nosotros siempre estamos Estamos involucrados en todo Inclusive en un momento Estuvimos trabajando Directamente con Missy Universidad Missy de Puerto Rico Haciendo representaciones en él Y hemos sido invitados En varias ocasiones A diferentes escenarios Donde nos hemos presentado Gustosamente Aquí nosotros amamos Nos gusta hacer las cosas Y mis estudiantes Las nenas son Nos pueden llamar mañana Y decir Tienen algo para él Vamos para allá Aquí Y si no podemos hacerlo Le recomendamos a alguien Porque gracias Tenemos una buena comunicación Con otras escuelas de circo Y La dinámica es muy diferente Es como si no estuvieses En Puerto Rico Porque tú le dices Tú le dices A un compañero Mira Hay una presentación Quieren malabares Quieren esto Y dice Vamos para allá Y eso es una dinámica muy buena Va a llegar el momento En que alguien los va a ver Y se los va a llevar Para coger el mundo Posiblemente Ay, ojalá Pero entonces viene La parte económica Porque tiene 40 o 50 estudiantes Parte de la obra en sí Que tienen que moverse ¿No? ¿Cómo están Solucionando La problemática económica? Pues mira Aquí Las aportaciones De los padres Es muy generosa Aquí de Ingraciados Tenemos la oportunidad De tener un kiosco Donde vendemos cosas Para comprar los vescuarios Se hacen ventas Se hacen rifas Se hacen ventas Todo Rifa, venta Todo Y aparte Tenemos nuestros profesiones Nuestros trabajos Que, pues Madera Un, dos, tres Pues gracias a nuestros trabajos Son buenas profesiones Él era profesor de la UPR También trabajaba en Cristo Pobre Es psicólogo Entonces yo soy Investora Agrícola De USDA Y pues gracias a nuestros Pues trabajos Normales Pues que podemos Poder dar un back up A la academia Igualmente lo importante Es que cada papá Se ocupa de su hijo De lo que necesita Porque los vestuarios Le pertenecen a los hijos Nosotros no tenemos Nada de nosotros Solamente lo que va Es que los demás Le pertenecen a los niños Y Como ven Cuando vienen aquí Y se se intentan motivados Pues ellos prácticamente El dinero No es un No es un estorbo Para que ellos Continúen Vamos a repetir El nombre de la compañía Los nombres suyos Pausadamente Sí Luego Donde pueden conseguirlo Ustedes Si tienen apenas Website O Facebook E-mails Teléfonos Vamos a comenzar Tú dices los teléfonos Yo digo El nombre tuyo Mi nombre es Alexandra Cedeño López Mi nombre es Gentil Stansberry Y esta es la Academia Aphora Ace De Danza Aérea Y Alte de Circo Nuestros teléfonos son 787-601-3369 Y 787-447-1299 Nos pueden conseguir por Facebook Aphora Ace Y también nos pueden conseguir por Instagram Igualmente tenemos un correo electrónico Que es Aphora Ace Afora Ace Corrido En minúscula Aroba gmail.com Aphora A Se escribe Aphora A E Pero se pronuncia Elisa Todos juntos Y nos pueden conseguir Para cualquier solicitud O los números Igualmente recibimos mensajes de texto Y los respondemos instantáneamente Hay dos tipos de personas Que nos están escuchando hoy en día Uno es aquella persona Que es Padre de un hijo Que tiene un talento Que se conoce Tiene un talento Y dos personas Que tienen la capacidad económica Para ayudarles a ustedes A echar esto para adelante Así que Esas dos personas El email Tú y otra vez Aphora Aphora Aroba gmail.com Y teléfono 787 447 1299 O el 601 3369 Personas que son Fuera de Ponce O sea Ustedes se jone Cada ¿Qué tiempo? Vamos a estar ahora Lunes Martes Médicos Jueves Y sábados De lunes a jueves Estamos de 5 y 30 de la tarde Hasta 8 y 30 de la noche Y los sábados Estamos desde las 9 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Aquí en la Playa de Ponce Aquí en la Playa de Ponce En este local Ok ¿Algo es que se lo genera en el Tintalón? ¿Qué horas traerá? ¿Cómo va a ser? Nada La invitación cordial a todo el mundo Que nos siga apoyando Que nos muestren las redes sociales Y sobre todo Que se den cita el 7 de octubre En el Teatro de la Perla en Ponce Se venderán las taquillas En el mismo Teatro de la Perla O aquí en el local Este Para que 10 dólares la taquilla 10 dólares la taquilla Para que haya un espectáculo Casi imposible de repetir Será el saludo 7 de octubre Muchas gracias Ok Gracias a ti Gracias a ti No se complica Y requiere de tu acción Entre poema y canción Que trata de buena gana La literaria te sana Para la revolución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!